No te preocupes que no la voy a cantar en inglés Desarma esas balijas, no cruces esa puerta, ven y siéntate No tires al vacío todo lo vivido por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar que todo Levanta esa mano y vení conmigo, vení, vení, vení Solo cinco minutos y así verás, mirándome a los ojos quiero decir Que mi amor es todo solo para ti, esa mano, esa mano, esa mano Que sucede todo mi amor, mi paz, desarma esas balijas, no te vayas Te pido de los días, se viene la viola, se viene la viola A Río Santos, aria, aria Ay corazón, sentimiento y pasión para vos Desarma esas balijas, no cruces esa puerta, ven y siéntate No tires al vacío todo lo vivido por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal Solo cinco minutos y así verás, mirándome a los ojos quiero decir Que mi amor es todo solo para ti, esa mano, siempre arriba Eso sería todo mi amor, mi paz, desarma esas balijas, no te vayas ¡Ariga! ¡Suscríbete al canal! Gracias.